Estoy triste, estoy enojada, estoy conmocionada, muy. A mí la comunidad gay me ha dado de comer, a mí ellos me apoyaron cuando todo el mundo me daba la espalda. Porque ellos saben lo que es ser injustamente discriminado y sufrirte preconcepto. Entonces esto que sucedió, como a todos, nos impacta porque de verdad, de verdad, que la gente más ignorante se ensaña con los más inocentes y vulnerables. Así como en México con los 43, así como en la guardería con los niños, así como ahora con la comunidad gay, en una discoteca donde estaba gente que después de trabajar, no, o sea, después de dedicar su vida, o sea, personas que son muy buenos hijos, que son muy buenos amigos, estudiantes, o sea, que no le están haciendo daño a nadie, o sea, van a divertirse, van a relajarse un ratito y que de una forma tan brutal y tan cobarde... Disculpe que te interrumpa, pero apenas empezaste a hablar, yo veo que estoy cerca de tuyo, yo veo que se te salen las lágrimas. ¿Por qué te duele tanto, Gloria, a ti? Pues me duele mucho porque tengo amigos muy cercanos, muy queridos, porque yo creo que todos deberíamos de hacer algo y de tomar mucha conciencia, porque si no eres gay, tienes un amigo o tienes un hermano, alguien de tu familia, o alguien que te salva la vida o alguien que te endulza la vida con arte, con diseños, con muchas cosas, o sea, de verdad que lo que estabas diciendo, ahorita, efectivamente, mira, uno como artista, podemos tener éxitos, hits, pero solamente si la comunidad gay lo toma como un himno suyo, esa canción se convierte en un clásico. No. 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 Gracias.